La Fiscalía Electoral de la Fiscalía General del Estado abrió este día los ministerios públicos para recibir denuncias por la probable Comisión de Delitos Electorales, a propósito de la jornada extraordinaria que se desarrolla. Hoy es la jornada electoral, es una fiesta cívica. La Fiscalía de Delitos Electorales, dentro de su función principal, es la de atender la denuncia de cualquier hecho que se pueda considerar como un delito electoral. En estos momentos, las Fiscalías de Distrito, tanto la Fiscalía de Distrito Frailesca, como la Fiscalía de Distrito Centro y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, que abarcan los seis municipios que pudieran estar desarrollándose la jornada electoral, van a recibir y están atendiendo las denuncias correspondientes. El Fiscal Electoral recomendó a la ciudadanía que esté atenta a que no se cometan delitos como la compra de votos o condicionar programas sociales a cambio del sufragio por un candidato o una candidata. Para denunciar, dijo que es necesario exponer lo siguiente. Bueno, en primera instancia, la denuncia tiene que reunir tres requisitos fundamentales de entrada. Primero, señalar la circunstancia del lugar, es decir, dónde están ocurriendo los hechos, dónde se encuentra precisamente realizándose ese evento que se considera como delito electoral. La circunstancia de tiempo, a qué horas está ocurriendo el evento que se considera como delito electoral y la forma en cómo se realiza, es decir, qué está ocurriendo. Ernesto López agregó que al momento de denunciar es preferente llevar pruebas como fotografías, llamadas u otros elementos. No obstante, hizo un llamado para que este día se realice una jornada electoral con respeto al marco legal. Así esperamos que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de emitir su voto de manera libre, secreta, atendiendo a todos los protocolos de sanidad y sobre todo dentro del marco de la ley. Y hacer un llamado atento a que lo hagan con responsabilidad. Los ministerios públicos estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta que finalice el cómputo final de las elecciones. Y recordó que existen sanciones de hasta 11 años para quien cometa un delito en el marco del proceso. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.